¡Suscríbete! Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada Déjeme, déjeme soñar no me quieras, que más soñar no se paga Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada Con la que tengo mansión, que tengo cabio, no me despierten hasta mañana Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada Yo tuve un sueño feliz, quise hacer una canción Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!